...Sergia, Polonia, que han defendido muy fuerte ahí en exterior, complicaciones, lo vemos otra vez, ahí está. Cuidado ese balón que le han robado a Karasa. Cuidado, cuidado, eh. Ahí está, más seis. 64-58, más seis. Se preparan cambios, volverá Ricky Rubi y Felipe Reyes. A ver, ahí los fallos. Tres seguidas de Dragic, eh. Dragic se ha robado casi los tres balones. Balón para Jules, Jules, párate, pásala. Muy bien ahí jugado. Hay a pincho de Marluza, 64-58, se viene arriba, el banquillo esloveno, se viene arriba, se viene arriba. El balón jugado por parte de Eslovenia. Cuidado con el tiro de Lakovic, triple.